Desde los 18 años de edad, muchos sueños. Y la mayoría de los sueños siempre he estado con ellos. ¿Y qué raza es esa? Solo los veo verdes y muy feos. Sus ojos muy feos, muy amarillos, muy feos. O sea, ¿estamos hablando de los reptilianos? Realmente sí me gusta el tema hasta eso, pero nunca había yo entrado más en cuántas razas, o si existen o no existen. El tema está bonito, pero no más allá de él. Entonces no tienes conocimiento de qué raza es la que te engañó. No, la que me engañó. O sea, ves que están verdes, que tienen los ojos como amarillos. Amarillos y muy feos. Diferencia muy fea, viscosa, pegajosa, afuera. Más altos que yo. Más altos que tú. Sí, o sea que están viviendo como a dos metros. Sí, más altos que yo, totalmente más altos que yo. ¿Y cómo es la textura de su, no sé si se le puede llamar piel? ¿Como las ranitas que son viscosas? Ah, como las ranitas. Ajá, viscosas. Bien. Entonces tú empiezas a tener sueños como a los 18 años. Sí. ¿Qué soñabas? Supuestamente que me llevaban a diversos lugares y que tenía yo que ayudar y aprender. ¿A dónde te llevaban? Desde otros, pues yo pensaba que eran otros lugares, eran parecidos a la Tierra. Sí tenían cosas diferentes, como que la Luna era más grande, cosas construidas que no se parecían a los lugares que son de nosotros, que son de la Tierra. Pero yo pensé que ellos iban a otorgar palabras bien, hacer una formación para la gente. Porque no se presentan en su forma. No, no, para nada. Ok. Se presentan como seres humanos. Ok. Y blancos, altos. Ajá. No obesos, personas bien formadas. ¿Obesos? No, no obesos, bien formados. Ok. Agradables a la vista. Ok. O sea, atractivos. Sí, atractivos y personas muy calmadas, como si fueran a veces de alguna religión, con su libro bajo el brazo, y van a los pueblos y los han recibido muy bien. Porque vienen a entregar algo de paz, de amor, entonces son muy bien recibidos, o éramos muy bien recibidos a donde otros. La verdad, nunca nos trataron mal y siempre nos escuchaban lo que teníamos que decir. ¿Eso es en sueños? Sí. Y en sueños, ellos te llevan a ti. Sí, y van a diferentes lugares, como pueblos. Sí. ¿Y qué les dicen que van a hacer allí? La función que tenía apenas era aprender a escuchar. Mientras más iba yo subiendo, eran más funciones las que... ¿Subiendo te refieres de rango? De tiempo, de edad. Ah, de edad. De edad. Al principio es estar con ellos, yo estaba muy distraída de cómo eran las cosas, porque eran muy diferentes. Entonces, más me distraía que lo que tenía yo que escuchar. Me distraía mucho. Entonces, iba yo viendo los lugares, cómo eran, hasta tropezando, porque eran lugares... Entonces, casas muy diferentes que se comunicaban a veces por puentecitos, entonces eran muy frágiles y hasta por ir viendo me tropezaba. Ok. Pero llegábamos a las casas, nos recibían gente humilde de alguna manera. Eran otros lugares, pero no tenían muebles, no tenían... Era un pedazo de... Sencillo. Y ahí te sentabas con ellos y nos escuchaban todo lo que teníamos que decir. ¿Y qué les decían? Supuestamente, supuestamente lo que yo escuchaba era que debíamos de tener empatía, que debíamos de ser buenos, que si hacíamos algo malo, pues la respuesta iba a ser mala. Ok. Ese es el tema con el que ustedes llegan y abortan. Llegábamos y abortábamos. Pero ¿qué había atrás? ¿Qué lograban con eso? Nunca, o lo que yo tengo recuerdos, simplemente es nada más estar presente en la llegada. Ok. O sea, en la llegada. ¿Tú ibas con ellas en la llegada? ¿Después de la llegada no sabes qué pasaba? Ya no. Algunas otras veces era ayudar en toda la historia de una persona, ayudarla, encaminarla a que tomara decisiones. Y hasta donde yo creí eran decisiones buenas. ¿Y cuáles eran las decisiones? Porque al fin y al cabo ellos estaban logrando algo, pero ¿qué? ¿Qué eran? Lo único que sé es que ya cuando cursé mi maestría, es cuando ellos ya deciden tomar otra forma de comunicarse conmigo, llevándome ya a eso que parecía un hospital. Y era la gente dormida. Y ahí es donde veía yo que había mucho, demasiada sangre. Corría, la transfundían, la llevaban, la subían. Yo me quedaba asombrada por toda esa cantidad que ellos tenían almacenada. Ok, almacenada y con turbos y... Más que todo como si fuera un banco de sangre. Y ahí salía esa sangre y se la colocaban a ellos. Ok. Y salía, pero era demasiada cantidad que ellos tenían para cambiársela a tanta gente. Y yo les preguntaba que para qué, o sea, para qué era y por qué llegaban dormidos. Me decían que era la mejor forma de hacerlo y que nuestro código genético tenía muchas fallas. Y que si ellos no ayudaban a esas personas, iban a tener problemas. O nuestra humanidad iba a tener problemas. Fíjate cómo son las cosas. Entonces, realmente, si esa es la trampa, la careta, si ese es el maquillaje de todo este, este, esta puesta en escena. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estaba buscando? Pues es que lo único que yo creo es que ya que aceptara estar con ellos y ver que era para alguien lo que tenía que hacer, tenía yo que tomar un maestro o un maestro tenía que ayudarme. Y me imagino que hacer lo mismo que ellos, estar en las transfusiones, hacer, ser su ayudante, para mismos seres humanos, vaya su ayudante, me imagino. ¿Y para qué? ¿Cuál sería la real, la real, el real motivo? El real motivo, como no acepté seguir ayudando, hubo un lapso en el que no, no, no tuve esos sueños. En el momento en que yo dije, no, porque me siento muy cansada, me sentía yo totalmente abatida cada vez que iba yo a ir. Entonces, pues dije, no, y ya se interrumpió esa educación que yo apenas iba a recibir. Bueno, se supone que estabas recibiendo ya como que dice la culminación. Sí. Porque se está presentando contigo desde los 18. Sí. Ya cursaste toda la carrera de medicina, cursaste la maestría. Sí, sí. Y ahorita empieza tu cuerpo a desgastarse. Sí, a desgastarse ya demasiado, pero todavía me faltaban más, pero no entiendo qué es lo que faltaba. Pero esa era, me imagino que si a ver, eso era lo que yo tenía que hacer. O ayudarles en ese pedazo, en esas transfusiones, en esas cosas. Qué interesante, ¿no? Pues, desagradable. Sí, y que es agradable, porque se supone que ahí está toda una industria. Sí, la verdad. Toda una empresa, no es una clínica o un hospital, como ellos le llamaban. Sí. O sea, como yo quiero pensar que es algo así como un centro de estudio. Sí. Así es. Y eso es realmente grande, está debajo de todo un pueblo. Entonces, abarca una inmensidad de las personas que llegan a ese son muchas, muchas. ¿Y en qué momento tú llevas, en qué sueño llevas tú a esa gente en la camioneta? Supuestamente, algo iba a suceder. Entonces, se me avisa que yo tengo que llegar. Y llego con mi familia y las demás gente por la desesperación me van siguiendo. Y les comento, yo quiero ingresar, nos dejan ingresar, pero al ingresar, es como un disco, al ingresar veo que viene bajando, como es un cerro aparentemente, vienen bajando personas de otras entradas. Y nos recolectan en un centro, como en un tubo, esa es la recolección. Como en un tubo. Como en un tubo. Entonces, sí, es demasiada gente la que va llegando por otras entradas. Yo me imaginé que en un momento dado que ocurriera algo. ¿Te refieres a una catástrofe? Alguna cosa, sí, que teníamos que, mientras más gente pudiera yo llevar de ese lugar. Y, pero no solo yo, sino las entradas en las que iban a accesar mucha gente. Uno se veía que iban como descendiendo de unas grutas, o sea, todavía había muchas entradas en esa área para ingresar. Y entonces, ya que estaban adentro, ¿qué iba a suceder con ellos? Se supone que nos íbamos a ir, de aquí, que nos íbamos a ir a otro lado. Nunca ni me pregunté ni por qué, ni por qué. Y en ese sueño, ¿en qué momento despiertas? ¿Cuándo sucede qué? El, el de la recolección. Ay, sí, no, no, realmente no recuerdo qué más pasó. Bien, ya estamos hablando de qué edad tenías. Eso sí, ya fue reciente en la mezcla, como unos, de 35 años para acá. Ya es que se vio que me dejaran ver lo de la sangre, el hecho donde estaba la, el hospital, donde estaba todo esto. Pero ya tuvo que ser muy reciente. Y cuando yo te digo que busques cienos contenedores como tú, ¿ves muchos iguales a ti y muchos iguales a otros? Sí. Sí, hay mucha gente ahí. Que no son humanos, o sea, que son como pascarones. Exactamente, hay mucha gente. Niños de mi forma es un poco, ¿no? Hay mucha gente ahí. No precisamente siento que me hayan querido utilizar para una forma física. Lo que siento es una forma física. No un sirviente, pero un ayudante más. Ahí para hacer las labores que yo, pues yo no tenía tiempo. Pero siento que esa era la formación de alguna manera. Porque donde nos tenían que enseñar a hacer los procedimientos, y para eso tenía que tener un maestro, ¿no? Y se ve que con eso íbamos a estar conectados por mucho tiempo. Sí. Wow. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Desagradable. 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 Desagradable.